Muchas gracias, presidente. Quiero en primer lugar agradecerle, señor Matute, la disposición de su grupo a permitir la tramitación de este proyecto de presupuesto. Me parece muy importante resaltar que la apuesta por el gasto social en términos de inversión que abarca este proyecto de presupuesto son razones sobradas para poder apoyarlo y, por tanto, señorías, creo que es muy importante resaltar cuáles son las políticas de gasto que más van dirigidas al bienestar de las personas y cuáles son los elementos que caracterizan, digamos, las señas de identidad que este Gobierno proyecta siempre en su legislación y de forma muy especial en las cuentas públicas. Yo creo que hay espacio en estas políticas públicas para que todos podamos sentirnos identificados y, siendo ustedes una fuerza independentista, además de una fuerza de izquierda, creo que podrán encontrar, a poco que con interés se pueda leer el proyecto de presupuesto, muchas partidas que van dirigidas justamente a paliar el sufrimiento de las personas con motivo de la situación económica que se ha derivado de la pandemia, desde la protección de los trabajadores a través de los ERTE, mecanismo que se ha demostrado bastante eficaz en evitar la sangría en el mercado laboral, una herramienta que ha permitido que hasta la fecha el 80% de las personas que estaban en esta situación se hayan podido incorporar. Creo que hay que seguir profundizando en esos elementos. Por otra parte, las prestaciones para los SES de autónomos o el reconocimiento al derecho a la prestación a personas que habían perdido ya la prestación por desempleo y todas las medidas en materia económica, en materia de trabajo, que, como usted sabe, venimos desarrollando desde el comienzo de la pandemia y que la mayoría de ellas han contado con su voto afirmativo también en la tramitación en este Congreso de los Diputados. Decirle también que es evidente que con este proyecto, usted lo decía, no se revierten las políticas que se protagonizaron, que se impulsaron por parte del Partido Popular. Usted hacía referencia a algunas de ellas que tienen que ver, por ejemplo, con la reforma laboral o con algunas cuestiones que forman parte de nuestro acuerdo programático, del acuerdo que suscribió Unidas Podemos con el PSOE para hacer posible la investidura del presidente Sánchez. Y es verdad, señoría, que tendremos que ir trabajando a lo largo de toda esta legislatura en un Gobierno que, como se ha puesto de manifiesto, es sólido, es un Gobierno robusto, que tiene cuatro años por delante para desarrollar toda su hoja programática y en el que muchas de las cuestiones a las que usted hacía referencia, donde usted ponía el hincapié, se refieren en ese acuerdo programático y los iremos desarrollando, algunas ya tienen fecha, otras no, a lo largo de la presente legislatura. También es verdad, señoría, que la política es el arte también de adaptarse a la realidad cambiante que vivimos en nuestros entornos. Usted hablaba, por ejemplo, de la política de ingresos. Es verdad que la aspiración que tiene este Gobierno es que exista o no exista diferencial o exista menos diferencial entre la presión fiscal que hay en España respecto a lo de los países de nuestro entorno. Los últimos datos arrojan en torno a seis puntos y medio de diferencia en esa presión fiscal y, por tanto, a lo largo de la legislatura tendremos que ir haciendo posible que haya una mayor progresividad en nuestro sistema tributario, que haya un mayor rendimiento de determinada figura que no termina, por su complejidad o por su entramado de deducciones o de beneficios, no termina de aportar el rendimiento que nos parecería lógico y proporcional al volumen de beneficios que determinadas figuras tributarias tienen. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al impuesto de sociedades, que creo que usted también lo había mencionado y que, por tanto, espero que, acompañados por el entorno internacional que está trabajando también en esta línea, podamos encontrar una mayor progresividad en alguna de esas figuras que usted ha hecho referencia y que, por supuesto, tendremos que trabajar en el futuro. También le digo que hemos anunciado que crearemos un comité de expertos, un grupo de personas que puedan asesorar a este Gobierno, no solamente para revisar lo que actualmente significan las estructuras clásicas del modelo tributario internacional y español, sino también que sea capaz de adaptar al siglo XXI el requerimiento de las nuevas áreas emergentes de la economía, que les quiero decir que no tienen su reflejo en la política tributaria, o al menos su reflejo es inferior del negocio tradicional, de manera que las grandes plataformas, por ejemplo, digitales, hemos tenido que alumbrar una nueva figura fiscal para que pudieran, en proporción, ser capaces de aportar a las finanzas públicas en la medida en que reciben esos beneficios. Pero cree usted, señor Matute, que todavía hay un paso muy importante que avanzar, que lo estamos trabajando en el marco también de Europa y de la OCDE, que es que realmente se puedan aportar los ingresos y la recaudación al lugar donde se produce el consumo de esos bienes o de esos servicios. Creo que es un elemento que probablemente se escape de la complejidad que tiene, pero tremendamente importante, porque con esta nueva economía en la que la ubicación fiscal de las empresas es cambiante, incluso se aprovecha esa ubicación fiscal de que puedan existir determinados territorios, determinados paraísos fiscales en donde la aportación es menor, tenemos que ser capaces de ir trabajando en la línea de que realmente el rendimiento tributario se produzca en los lugares donde, a su vez, se está produciendo el elemento del consumo, el elemento de generación de las riquezas o del valor añadido. Sé que va a ser difícil contar con una unanimidad, que es lo que requieren las decisiones tributarias en la Unión Europea respecto a esta materia, porque hay países que tienen intereses claros en relación con su mejor situación y, por tanto, su mejor atractivo para determinadas empresas. Creo que no es necesario que mencione ninguno, pero todos lo pueden tener en mente. Y, por tanto, el camino no hace más que empezar. Yo he tildado de ajustes fiscales las propuestas que traemos en este proyecto de presupuesto porque son eso, efectivamente, determinados ajustes sobre determinadas figuras tributarias que hacen que ganemos progresividad, que incrementemos algo mejor el rendimiento de ellas, pero en ninguna medida es el escenario fiscal en el que este Gobierno va a trabajar y sobre el que este Gobierno tiene que seguir dedicando esfuerzos y dedicando energía en los próximos meses. Por tanto, además del proyecto de presupuesto, es evidente que, para poder revertir algunas de las políticas practicadas por el Partido Popular y que iban incorporadas en nuestro acuerdo programático, tendremos que promover otra serie de acciones públicas, otra serie de iniciativas que no están vinculadas directamente al desarrollo de estos presupuestos. Decirle también, señoría, que la política de gasto creo que se pueden ustedes sentir en esa política relativamente cómodo en la medida en que son unos presupuestos que apuestan claramente por la protección de las personas y por la igualdad de oportunidades. En diferentes materias que usted ha mencionado, más del cincuenta y tantos por ciento, cincuenta y siete por ciento del presupuesto se destina a gasto social. Yo quiero referirme sobre todo al incremento lo que experimentan el Ministerio de Sanidad, más del setenta por ciento, Ministerio de Educación, en torno a ese también setenta, setenta y cinco por ciento, las partidas de servicios sociales y la ciencia, la investigación, la innovación, la IMAX de Magí, todos ellos elementos fundamentales para adaptarnos a las nuevas realidades y, por otra parte, para proteger a las personas. Después de una década de recortes en los servicios públicos, protagonizada de mayor o menor medida por los diferentes gobiernos, creo que es imprescindible que en este momento, y es un aprendizaje propio de la pandemia, podamos inyectar, incorporar, yo le llamo revitalizar los servicios públicos para que no solamente atiendan en tiempo y en forma a las personas, por supuesto desarrollen toda una red de atención primaria, tengan en la salud pública un entorno seguro, sino también que sea un sistema sanitario que investiga, un sistema sanitario que enseña, en definitiva, que contribuye también al valor añadido que supone el talento que se concentra en nuestros hospitales o en nuestros centros de atención primaria. Y para ello es imprescindible, señoría, que seamos capaces de recuperar algunos de los años perdidos en materia de innovación tecnológica dentro de los sistemas sanitarios. Saben ustedes que la ciencia sanitaria o la evidencia sanitaria trabaja mucho y se adapta mucho a la tecnología disponible. Revoluciona el tratamiento de enfermedades, la aparición de una vacuna, como estamos viendo que no deja de ser una tecnología, la vacuna, como estamos viendo en estos días, en donde las bolsas y todos los analistas económicos se contagian de la euforia de esa existencia, de una solución ya en un plazo de tiempo delimitado para el problema más importante que hemos tenido en nuestra historia moderna. Pero, por otra parte, es verdad que el sistema sanitario, cuando ha tenido que ahorrar, lo ha intentado hacer básicamente protegiendo a los profesionales y protegiendo la atención que se presta y en detrimento de las inversiones que se desarrollaban. Por eso, también este presupuesto contempla una partida muy importante de 400 millones de euros que va a ir dirigida a la renovación de esa obsolescencia en la que están los centros sanitarios en relación con las nuevas tecnologías, que son muy costosas en materia sanitaria. La renovación de todo eso implica un coste muy importante, pero que, sin duda, es la garantía de sostenibilidad del sistema sanitario. En la medida en que los ciudadanos acuden al sistema público para las patologías complejas, en la medida en que la clase media, que aporta más con sus recursos, se sienta orgullosa del sistema sanitario porque también sea capaz de acoger derechos de tercera generación, no solamente salvar vidas, sino asistir a las personas que no tienen o que tienen un problema de esterilidad o ser capaces de avanzar en cuestiones cualitativas respecto a la estancia, a la calidez de las instalaciones sanitarias. Todo eso no es asesorio, no es baladí y este presupuesto hace un empuje muy importante en materia de sanidad que, como digo, la Comisión de Reconstrucción lo recogió y es una de las grandes enseñanzas que hemos tenido durante esta pandemia. Decirle, además, señoría, que en el resto de partidas –usted hablaba, por ejemplo, del ingreso mínimo vital–, es verdad que hemos corrido a un ritmo en el que en este momento nuestra prioridad es desatascar los cuellos de botella, que en relación con el ingreso mínimo vital dificultan la llegada a tiempo de esos recursos a la familia. También es de justicia decir que tenemos que velar por el buen destino de los ingresos públicos y, por tanto, tenemos que tener controles que no sean paralizantes, pero que sí sean suficientes para hacer un rastreo lógico de rendición de cuentas de donde se emplean esos recursos y, por tanto, espero que a lo largo de estas próximas semanas podamos corregir algunos de los elementos que han estado en la base de los problemas que usted estaba comentando en esta cuestión. Igualmente le digo que revalorizamos las pensiones en este presupuesto, a pesar de que en el año 2020 probablemente finalmente el IPC esté en torno al cero por ciento y, sin embargo, este año habíamos actualizado las pensiones con la previsión que había al comienzo del año. Por tanto, ganarán poder adquisitivo este año los pensionistas, pero eso no es óbice para que el año que viene las pensiones contributivas suban como el índice de la vida, el 0,9 por ciento, y las pensiones no contributivas, que son las más bajas, suban al doble de lo que sube la vida, en torno al 1,8 por ciento e, igualmente, sube el ingreso mínimo vital, porque no sé si recuerda usted que el ingreso mínimo vital, su actualización estaba vinculado a las pensiones no contributivas. Por tanto, también el ingreso mínimo vital actualizará sus prestaciones a lo largo también de este próximo año. Igualmente, señoría, el sistema de dependencia, en el que se incrementa más de 600 millones la partida correspondiente y no solo eso, sino que se recupera el nivel acordado y el nivel mínimo cara a la prestación de estos servicios y para las comunidades autónomas. Y, además, señoría, decirle que mantenemos la cotización a la Seguridad Social para unas 60.000 cuidadoras, básicamente mujeres, con un presupuesto de 218 millones que se ha recuperado para que estas mujeres no tengan un problema en el futuro cara a recibir una prestación, una pensión o lo que en su momento pudiera ser de interés. Igualmente, en todos los fondos europeos se dibujan algunos de los diseños que van también para fomentar, para impulsar la economía de cuidado. Yo soy, señoría, una firme partidaria de impulsar una economía que cumple una doble función, aporta riqueza en términos de creación de valor añadido, en términos de empleo de forma muy intensiva y, a su vez, se ocupa de proteger a las personas. Por tanto, también en este proyecto de presupuesto y de la mano del departamento correspondiente vamos a trabajar y vamos a estudiar en distintos modelos de atención a las personas dependientes o a las personas que tienen ciertas dificultades, tanto en el modelo residencial, que decían el día de ayer, un modelo que hay que revisar a la vista del comportamiento que ha tenido la situación de la pandemia, fundamentalmente en las zonas residenciales de personas mayores. Pero no solamente eso, sino en materia de conciliación, en materia de procurar que también en esta situación de pandemia tengamos capacidad de cuidar de nuestros hijos cuando están obligados a mantener una cuarentena que no le permite, no al padre tener baja médica o a la madre tener baja médica. Hemos incorporado un programa nuevo el plan corresponsable con 200 millones de euros que pivotará el Ministerio de Igualdad justamente para desarrollar algunas experiencias que nos permitan, como digo, cubrir esa situación, ese vacío que en este momento pueden tener o se puede estar produciendo también en alguna familia. En el resto de partidas, señorías, creo que usted habrá podido ver con detalle cuáles son las correspondientes al País Vasco. Se produce un 9% más de inversión que la que teníamos consignada en el presupuesto del año 2019. Por tanto, 764,6 millones de euros, de los cuales 570 son inversiones que directamente desarrollará el Estado. Y luego hay 194 millones que van en el plan de recuperación y resiliencia, como comentaba anteriormente al PNV, dirigido fundamentalmente a políticas medioambientales y políticas de vivienda. Esto no significa que los recursos procedentes de Europa acaben de aquí en relación con su impacto, como decía también a la señora Sagasti Sábal, para el País Vasco. Significa que hasta la fecha los departamentos ministeriales han ido aterrizando en cada uno de los entornos, en este caso política de vivienda y política medioambiental. Pero todavía están por venir la política digital, que tiene un presupuesto muy importante en el conjunto del presupuesto, la política social, de la economía social que acabo de comentar y algunas otras cuestiones. Entre las principales inversiones ya sabe que se encuentra en la alta velocidad con las redes trans-europeas de transporte. También el Ministerio de Transición destina 31 millones de euros para la depuración de agua. Se transfieren un volumen de metros cuadrados después de una negociación que mantuvimos con el Partido Nacionalista Vasco respecto a otras materias de los terrenos ocupados por la central de Lemoni. Lo recordará el señor Esteban, porque trabajamos duramente en esta cuestión al objeto de poder desarrollar algunos proyectos de expansión y algunos proyectos económicos que tiene previsto el Gobierno Vasco, justamente en estos terrenos que estaban aceptados por la central de Lemoni. Igualmente se donará a la cofradía de pescadores la Casa del Mar, también fruto de las negociaciones que hemos mantenido con el País Vasco a lo largo de estas últimas semanas. En definitiva, y con ello termino, señor Matute, creo realmente que este proyecto de presupuesto tiene un alto componente social. Es un proyecto de presupuesto que se ocupa sobre todo de las personas, con independencia de su nivel de renta o de su lugar de origen. Un presupuesto que está en el ADN de la propia configuración de este Gobierno de coalición y unas inversiones, unos fondos europeos que nos tienen que permitir justamente que en este momento podamos transitar en el menor plazo de tiempo posible esta situación económica derivada de la situación sanitaria. Ojalá seamos capaces de controlar los rebrotes de la pandemia, hacerlo de forma contundente, porque los datos ponen de manifiesto que en la medida en que menos circula el virus, en esa misma medida tenemos capacidad de que la economía reaccione de una forma importante y podamos retornar a los niveles de crecimiento que teníamos al comienzo de este año, aunque eso sí, desde luego, con un crecimiento distinto, un crecimiento que corrija la vulnerabilidad de nuestro tejido productivo y, sobre todo, un crecimiento que se comparta, que, por tanto, sirva para proteger al conjunto de las empresas, pero también y, sobre todo, al conjunto de las personas. Por tanto, reiterarle ese agradecimiento por permitir la tramitación de este presupuesto y, en el periodo de enmienda, como en el resto de grupos, señor Matute, podremos intentar encontrar esos puntos de encuentro para que puedan apoyar estas cuentas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra.